Maxi Gómez apunta a debutar este sábado con el conjunto cadista en el encuentro que le mide la Unión Deportiva Almería en la tercera jornada de la Liga eSports. Sergio González ha valorado que llega en condiciones de contar con minutos y que cuenta con la única baja de Jorge Mere, además de los lesionados de larga duración. Además, recupera el argentino Gonzalo Escalante tras cumplir partido de sanción. El técnico espera la llegada de más efectivos antes del cierre del mercado y ha confirmado la salida de Carlos García en calidad de cedido al Córdoba Club de Fútbol. Nosotros hemos ganado el primero de una forma más o menos tranquila. El segundo hemos competido muy bien, que no tengamos la sensación que va a ser conseguir cantar, no todo lo contrario. Vamos a tener que repetir la actuación de los anteriores dos partidos como mínimo para poder tener opciones para llevarnos el partido. Y eso es lo que hemos estado comentando durante la semana a los chicos. Por su parte, el conjunto almeriense llega con la necesidad de conseguir los primeros puntos de la temporada tras las dos derrotas del inicio liguero como local ante el Rayo Vallecano y el Real Madrid. Lo primero que es el rival más inmediato y después, hombre, lógicamente vamos a la jornada tres y nos gustaría ganar ya porque esto va de ganar, de no generar necesidad de victorias. Sí, hombre, pues desde luego nos gustaría y vamos con la idea de ganar. Cádiz Club de Fútbol Unión Deportiva Almería este sábado a partir de las 7 de la tarde en el Nuevo Mirandilla con el arbitraje del debutante García Verdura y del Cerro Grande en el VAR.